...piscina mejor... ...¿por qué?... ...me gusta nada más... ...¿cómo?... ...me gusta nada más... ...¿le gusta más el agua dulce que el... ...tiene salas del mar... ...eso es lo que me gusta a mí, las piscinas... ...de playa... ...¿y eso?... ...¿por qué prefieres más la playa?... ...porque es más... ...más segura, más... ...es más para mis hijas... ...¿me entiendes?... ...como yo tengo tres niñas... ...pues yo llevo más las niñas a la playa... ...en vez que a otro lado... ...porque en otro sitio cubre más... ...es más divertido lo que es la playa, ¿no?... ...hay la orillita... ...y más la playa de San Lorenzo... ...donde hay muchas actividades... ...pues les gustan a las niñas... ...me alegro... ...yo, bueno, prefiero la playa... ...¿por qué prefieres la playa?... ...porque... ...tiene cosas que no las tiene la piscina... ...sí, la playa mejor... ...¿por qué?... ...porque en la playa hay sol... ...hay harina... ...puedes nadar tranquilo... ...la piscina hay mucha gente... ...y el agua puede... ...sucio... ...algunas veces hay gente que... ...que meten... ...algo sucio ahí en el agua... ...bueno, más de playa... ...¿por qué?... ...porque me gusta más... ...por la harina... ...más divertido, más... ...más gente... ...más... ...playa... ...playa... ...¿por qué prefieres la playa?... ...eh, no sé... ...para mí es más natural la playa... ...me gusta más el agua de la playa... ...eh, de playa... ...¿por qué prefieres la playa?... ...eh, sobre todo cuando es mar abierto... ...porque soy muy escrupulosa, ¿sabes?... ...y yo siempre pienso... ...en todo lo que... ...hacemos en el agua... ...entonces me gusta el mar abierto... ...las playas de Melilla... ...o sea, ahora hay pique y tal... ...no, porque las veo muy cerradas... ...me gusta más el... ...el mar abierto... ...playa... ...¿por qué prefieres la playa?... ...porque está al aire libre... ...y... ...y hay más... ...desinfección y eso... ...aunque hay veces que está... ...la mara un poco... ...eso, pero bueno... ...pero está bien... ...por lo menos a mí me gusta más la playa... ...y... 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 ...y...